Ningún presidente tuvo nunca la valentía que ha tenido Juan Carlos Varela de entrar a ver en detalle la gestión de un gobierno como el pasado y que termina implicando a mucha gente, no solamente del gobierno pasado, sino... Sí, esto podría llegar en un futuro, y eso sí lo tengo que reconocer, podría llegar a incluir dentro de las investigaciones a personas que estuvieron en el gobierno en esos dos años que se compartió la alianza. Es que ya lo están. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.